Hola chicos, álgebra 85, problema 17, que es el 646 de aquí, que se solucionará con ecuaciones de primer grado. Bien, leemos, una persona tiene actualmente cinco veces la edad de su sobrino. Dentro de tres años, su edad no será más que cuatro veces mayor que la del sobrino. Calcúlese la edad de cada uno ahora, en el presente. Bueno, pues diremos, a ver, como la edad del sobrino es más pequeña, vamos a llamarla esa, la edad del sobrino, sea la edad del sobrino X. O sea, ahora, la edad, pondríamos aquí, ahora, la edad del sobrino es X y la edad del tío será cinco veces la del sobrino, es decir, 5X. ¿Qué ocurre? Que pasan tres años. Tenemos que añadir más tres. ¿A quién? A la edad del sobrino y a la edad del tío. ¿Claro? El sobrino tendrá los X que tenía más tres. ¿El tío qué tendrá? Pues los 5X que tenía más tres. Hemos añadido los más tres años que han pasado a cada uno. Y ahora es cuando nos dice que, en esta situación, con estas edades, es cuando la del tío es cuatro veces la del sobrino. O sea, que cuatro veces la del sobrino será la del tío. ¿Qué será cuatro veces esto, la del sobrino? Pues será cuatro veces X más tres. Y dice que es igual a la del tío. A la del tío al final de los tres años, que es 5X más tres. 5X más tres. Si quieres, repítelo. Y mira cómo hemos razonado para llegar a esta ecuación. Y ahora ya. Resolvemos y diremos. Cuatro por X. Cuatro por X. Cuatro por tres. Doce. Igual a cinco. X más tres. Las X. Aquí hay cinco. Aquí hay cuatro. Pasamos estas cuatro restando y queda solo una X. El tres que está sumando pasa restando y será doce menos tres que llegan nueve. Mira, ya tenemos la edad del sobrino. Si la edad del sobrino es nueve, la edad del tío cinco por nueve, cuarenta y cinco. O sea, sobrino. Nueve, tío, cuarenta y cinco. Nueve por cinco, cuarenta y cinco. Vamos a verificar. ¿Qué habría pasado pasados tres años? Pues sería que nueve más tres, el niño ya tendría doce. Y el tío tendría cuarenta y cinco más tres, tendría cuarenta y ocho. ¿Podemos decir que cuatro veces la del sobrino es la actual, la del tío? Sí. Cuatro por doce, cuarenta y ocho. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.